¿Cuáles son sus principales demandas? Seguridad Seguridad Muchos asaltos Necesitamos más seguridad Aumento de acuento Aumento de acuento Y la seguridad para los trabajadores que estamos afuera Los que atendemos Más abrigo ¿Hace cuánto tiempo que nos da una manifestación de este tipo en la empresa? Nosotros la primera vez Ya Así que hay una serie de demandas pendientes entonces Si Ya que les manejen bien Muchas gracias 2 1 2 2 2 1 2